¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ernesto, buenas tardes Hola, buenas tardes Mario Ernesto, bueno en primer lugar, muchísimas gracias por esta charla que vamos a tener espero que a la gente le guste, estoy convencido que sí porque hay muchísima tela que cortar muchísima historia y Ernesto, como siempre hago con todo vamos a comenzar un poquito para la actualidad esta temporada, pues bueno, te aparece la oportunidad del juvenil División de Honor de San Fernando que bueno, empiezas con ellos esta temporada después de haber terminado con el Pedro Hidalgo en las circunstancias en las que se terminaron por el tema de la pandemia y Ernesto, en primer lugar ¿qué te llamó volver a entrenar a un juvenil? es decir, cambiar de edades por decirlo de alguna manera y en una categoría bonita, porque era División de Honor y eso, ¿y cómo aceptas? ¿qué te gustó del proyecto en este caso? Bueno, al principio Mario mi idea este año no era entrenar después de cómo terminamos en Pedro Hidalgo del tema del COVID y toda esta situación con Bursa yo pensé que este iba a ser un año complicado por el tema de la pandemia y que siempre te va a dar más problemas para la gente que gestionamos grupo y equipo por el tema económico por el tema del horario por las restricciones yo digo, bueno, voy a tomarme un añito sabático y voy a descansar un poco y a reciclarme y ver cosas porque la segunda vuelta que hicimos en Pedro Hidalgo fue muy buena y estábamos en la pelea para enganchar arriba y esa frustración de que no empezamos y que no empezamos y que se tenía que parar y bueno, total, esto no es un año de fútbol y no era el momento de tal surgió lo de... había varias cositas ahí pero surgió lo de División de Honor no lo había entrenado me lo habían propuesto años atrás y bueno, yo hice un análisis y vi que era un tema bastante atractivo porque veía que los jugadores juveniles no tienen la intensidad de que tienen que llevar un sueldo a su domicilio y que es un deporte y que es un joven y por ahí parece que me ilusionó el proyecto además San Fernando como todos conocemos un equipo muy bien estructurado en la zona sur y que es una cadena importante y bueno, era un reto bonito y me alegré bastante de tomar la decisión de echar un año en División de Honor ¿Cómo está viendo la temporada, Ernesto? Bueno, sabemos que ahora mismo está parada parece ser que se van a reanudar los entrenamientos bueno, se van a reanudar los entrenamientos o no, se va a reanudar la competición en breve ¿Cómo ha llevado este parón? Para un entrenador siempre lo he hablado con otros entrenadores anteriormente y sé que es una problemática tremenda porque no puedes planificar no puedes pensar más allá de pocos días porque la situación cambia cambia mucho y un poco ¿Cómo te has visto en este sentido, Ernesto? Muy complicada de verdad que muy complicada ahora sí te digo, Mario confianza que me arrepiento de haber empezado a entrenar yo creo que ya el miércoles empezamos la tercera mini pretemporada no puedes planificar nada tenemos siete partidos suspendidos ya es la tercera vez arrancamos en agosto tuvimos que parar tuvimos que parar también en noviembre ahora lo mismo es complicado además con gente adolescente que todavía no tiene las ideas claras cuando tienes un trabajo estructurado pues luego lo pierdes empiezas de cero aunque le hemos marcado trabajo tanto el probador físico como un servidor para que tuviera una continuidad del trabajo hemos visto de que hay veces que lo hace veces que no en definitiva es complicado por una razón muy sencilla porque no hay rutina no hay rutina de competición ni hay ritmo de juego donde no hay nada entonces ¿qué pasa? que ellos se desconectan que si los estudios que si el entorno de confinamiento que todo eso para nosotros que ya somos ya como digo yo más talluditos ya nos nos ocasiona un trastorno imagínate para pibes de 16 17 años todo este confinamiento el toque de queda en la mascarilla les hace complicado hay un estudio Mario que estuve leyendo la semana pasada de los psicólogos que la pandemia ha hecho que la juventud se haya distraído de estudios de familia un poco como que todavía no tienen un norte definido ahí está el hándito no a ver y la verdad que cuando se para durante tanto tiempo pues bueno volver a ilusionar a un grupo es complicado porque si es verdad que habrá gente muy o muchas ganas de volver a hacer deporte entrenar y demás y habrá otros a los que cuando hay un periodo largo de inactividad por decirlo de alguna manera le pasa todo lo contrario que se desmotiva se desilusiona abandona un poco la actividad física y ya después cuesta un montón meterlo en en dinámica por decirlo de alguna manera hablando un poquito de la temporada lo que se había jugado Ernesto que valoración hace cuáles eran los objetivos del club si estaban cumpliendo o no bueno el objetivo del club como todos sabemos es mantener la categoría el división de honor para la estructura del club muy muy importante y ese es el reto salvar la categoría empezamos muy bien después del segundo parón hemos tenido una pequeña caída pero arrancamos y estuvimos cinco o seis partidos ahí entre los cuatro primeros y hemos cogido una racha también es verdad que hemos tenido varios problemas y tal con los estudios donde ahora mismo no estamos en la mejor salud pero es porque no hemos tenido dinámica competitiva y lo que tú bien decías pierden la ilusión tienes que volver a activarlo motivarlo ilusionarlo hacerle ver que el deporte es clave y todo eso es hándica y evidentemente los demás equipos también han dado un salto importante que estaban en situación delicada y la liga en este momento son muy complicadas están muy igualadas muy muy igualadas y bueno ganas un partido estás entre los cinco primeros y pierdes un partido estás en los cinco últimos así que está todo en el aire ahora hay que ser un poco equilibrista intentar sacar lo mejor de cada uno armar un buen un buen final de liga y a ver cómo terminamos a ver cómo terminamos Sí bueno estamos hablando de que es una categoría que no habías tocado Ernesto porque es verdad que has estado entrenando juveniles y demás pero te había tocado la división de honor y después de venir de muchos años de entrenar a regionales ¿has notado el cambio en este caso como entrenador por lo que comentabas el tema de las edades o no te ha costado tanto como pensabas? No, sí he visto un cambio hace diez años que no entrenaba juveniles estuve en el castillo juvenil preferente en San Pedro Marte en Las Rosas Dorama y no sé por qué pero además he coincidido con muchos entrenadores y la juventud en estos momentos será por la pandemia por el COVID porque no les ilusiona ha bajado hasta el nivel de la división de honor lo he dicho yo me acuerdo de mi división de honor hace años atrás espectacular cuando estaban mis hijos en el vecindario pero espectacular equipo de tercera división grande pero en calidad ha bajado mucho el nivel no tienen compromiso para seguir es un cambio pero tampoco le puedo achacar a la juventud en estos momentos o a la situación creo que es un cúmulo de cosas y sobre todo creo que el mayor inconveniente ha sido esta pandemia esta fase de grupo en definitiva el fútbol como que bueno se le está perdiendo algo muy muy importante que es la ilusión y sobre todo el compromiso pero creo que eso ya está tirando a todas las cadenas a todas las cadenas Ernesto para finalizar con este tema de actualidad el otro día hablamos por privado y me comentaste el tema de las mascarillas claro es la normativa están entrenando con mascarillas grupos reducidos parece ser que por lo que he estado leyendo aunque esta entrevista se emitirá a final de semana próxima están hablando grupos que ya van a reiniciar la actividad física pero parece ser que va a ser con mascarillas tú que ya lo has probado en el sentido de que tus jugadores lo han probado cómo ves esta medida por decirlo de alguna manera Mario yo no la veo sinceramente no la veo mira hemos hecho text de físico para ver la evolución de los futbolistas en este tiempo que le hemos marcado el trabajo para que lo hicieran en casa individual y cuando hemos ido a hacer los text con la mascarilla sufren una barbaridad sobre todo ya es un aspecto psicológico ellos se ven con la boca tapada ya piensan que no llega mira que no puedo que me asfixio que me falta el aire encima coincidió estos días con la tierra y ha sido un caos de verdad yo no lo veo yo creo que aquí hemos mantenido la higiene hemos mantenido la distancia social hemos dado las charlas en el campo no hemos vestido la grada te hablo de división no no hemos tocado los vestuarios yo creo que debemos dejarlo así y que la mascarilla yo sé que hay regiones como Madrid que se estaba trabajando con ella pero yo no lo veo en el fútbol competitivo no lo veo en el fútbol base con los niños mira da igual que se pare el partido cada 10 minutos se tome agua lo que sea pero estamos hablando de tercera división división de no regional preferente hay objetivos hay competitividad yo no sé yo no lo veo sinceramente creo que y además creo que no es aconsejable según los estudios médicos veremos a ver qué decir al respecto que mañana lunes 22 supuestamente saldrá el BOC y dirán la normativa y si mascarilla con mascarilla porque ahí claro ya empezarán las disputas y las diferentes opiniones de diferentes clubes y veremos cómo se lleva a cabo ya estamos viendo la problemática que hay en Tenerife más de 80 clubes que han firmado en contra de jugar con mascarilla de la no asistencia al público claro que para un día para un club no tener esa entrada de dinero también es un desastre hay clubes que lo pueden soportar pero otros que les es imposible entonces veremos a ver qué deciden y por dónde tiramos los clubes en este caso Ernesto vamos a como decíamos vamos a retratar los inicios como mister según el amigo Antonio León que es mi fuente de documentación gracias a él puedo hacer muchísimas de estas charlas porque hace un trabajo brutal me comenta que empezaste como técnico en el Casa Pastores es cierto Ernesto correcto correcto lo estaba notando el amigo Antonio hay que dar un premio porque el historiador de fútbol es más importante que él de verdad que es un es un fenómeno en ese sentido yo es que tengo que preguntarle dónde empecé a ver si se acuerdan lo que yo si me escucho me mata a ver es verdad tuve tres años en Casa Pastores empecé ahí porque me lió el amigo Niko Niko que era coordinador y vicepresidente y yo estaba había terminado de jugar al fútbol federado y estaba veterano anima y tal y cogí un equipo ahí para de infantil y luego de cadete y luego pasear Dorama a Las Rosas al Castillo así más o menos empecé sobre todo infantiles cadete y luego juveniles de preferentes si es verdad que estuve tres años con juveniles de preferentes con un nivel muy fuerte me acuerdo que estaba Jonathan Viera Vicente Gómez David Simón todos estos jugadores con Las Palma P me acuerdo lo llevaba a Rocha era un nivel muy bueno superior con todos los respetos salvando las distancias a la división de honor de hoy en día sinceramente como bien dijiste pasaste tres años ahí en el Casa Pastores y luego saltaste al Dorama ¿no? en el Dorama ¿qué equipo te tocó coger? ¿qué categoría? cadete preferente cadete preferente que es lo que estabas comentando que ya era una categoría de mucho nivel y muy bonito hicimos buen año hay gente que empieza entrenando regional y otros que empiezan entrenando en base en tu caso empezaste entrenando en base ¿te sirvió para ir forjándote en esos inicios Ernesto? sí sobre todo yo creo que una de hombre de la virtud fue coger todos los escalones porque primero lo tomas como joven luego vas viendo un poco la intensidad y la y la y la obligación de que cada equipo tiene un objetivo y tal pero de verdad que fue muy gratificante con Paginé sacar el nivel 1 y luego en juvenil el nivel 2 y hasta que terminé con el nivel 3 y eso me ayudó no cogí regional ahí a tumba abierta sino que fui poco a poco viendo cómo estaba el fútbol por dentro aunque yo era fútbolín y veía muchas cosas pero no es lo mismo jugar que dirigir me ayudó mucho 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 y llevo un gran recuerdo sobre todo de la época de cadetes de juveniles y bueno todavía conservo buenos chavales ahí que muchos todavía los tengo ya no porque no estoy en regional en la zona pero muchos los pude incorporar regional del Cerruda a Lopeles y esto me ayudó mucho a que yo conocía la evolución y en todas las facetas de la vida hay que subir escalón a escalón porque es la mejor manera de que tú valores todas las cosas en cada de las etapas de formación eso son etapas de formación ahora mismo ya llevo 10 años en etapas de competición que ya es diferente ya tienes que competir ya tienes objetivos ya tienes una serie de requisitos que no bueno que guardan relación con la formación pero que ya tiene un valor que es terminar las categorías y conseguir ascensos etcétera después del cadete del dorama como bien comentaste antes pegas el salto de categoría y saltas al juvenil preferente de la Rosa y el Castillo en esa ¿cuántas temporadas tuviste en esa categoría? ¿una en cada o tuviste varias? no, no tuve una en cada efectivamente en la Rosa un año en el Castillo un año en el Castillo maravilloso la Rosa bien la Rosa era un equipo que tenía una estructura muy débil en el sentido que es un barrio muy pequeño y a eso estar en juvenil preferente ya era y los chavales eran todos de fuera pero en el Castillo que venían de descender de división hicieron una temporada bastante buena de buenos jugadores que están penícios en el extranjero y me tocó entrenarlo y muchos también alternaban el juvenil preferente con el tercero de división de José Carlos ¿cómo terminas esa temporada Ernesto en juvenil es juvenil preferente y comienza tu andadura en regionales donde vuelve a la Rosa pero a coger el equipo regional en segunda regional ¿no Ernesto? Sí, correcto lo cogimos y tuvimos un ascenso ahí estuvo muy bien es verdad que eran jugadores que ya conocía y no me supuso mucho problema las ligas de segunda son ligas pequeñas y como consigas colocarte entre los tres ahí tuvimos un año bueno y estoy bastante contento del trabajo porque aparte es un club tan humilde pero tan buena gente que me ayudó mucho a desarrollar mi carrera y podía compaginar recuerdo el poder sacar el título nivel 2 con poder entrenar y eso me ayudó mucho me ayudó mucho porque tenía flexibilidad para dos cosas Ernesto asciendes al equipo a primera regional pero te vuelves a juveniles con el estrella ¿por qué no seguiste esa temporada en primera regional con el jovero? porque por un tema profesional me ascendieron en mi compañía pasé a director regional y ya no podía ir a entrenar a las seis y tener que entrenar a unos horarios que tuviera más flexibilidad entonces volví a a juveniles donde busqué un preparador físico que si yo tenía que estar de viaje o estaba en alguna isla pues lo pudiera cubrir como yo llegara para los partidos y los días antes pues evidentemente tenía un menor compromiso con el tema laboral y en el estrella consigues otro ascenso correcto a primera preferente y muy bien de verdad que una temporada empezamos muy bien luego tuvimos un bajo volvimos a recuperar mis equipos más en la segunda vuelta son buenos yo planto yo planto los árboles para que me den frutos en la segunda vuelta usted tiene equipos que no sirven en pandemia solo cuando la temporada es buena siempre pero igual me pasa en San Antonio en la segunda vuelta también son muy buenos y es que no por nada sino que coinciden que tienes que hacer un trabajo que te conozca que tú los conozcas y poco a poco vas exprimiendo el limón hasta conseguir la excelencia y siempre he tenido suerte de verdad que he terminado las competiciones mejor que a veces como las empiezo este ya sea al revés que por eso estoy preocupado que sé muy bien y espero terminar mejor porque si no me da algo pero gracias a Dios de verdad que si pudiera trabajar como uno quiere y con el entusiasmo que le pongo y con todos los medios que uno tiene hoy en día pues evidentemente al final siempre triunfa el trabajo no hay secretos Mario es trabajo y entre más horas le echa más trabajo más ilusión le echa siempre tienes más posibilidades de conseguir el éxito siempre hombre hablamos que si normalmente las segundas vueltas son buenas quiere decir que a lo mejor hay un trabajo físico más duro al principio cuesta a veces coger la forma también a veces la metodología de trabajo la metodología de juego también a veces hay que inculcarla y eso llevará a un proceso que no es no es fácil de ahí que también visto bueno empezando por la trayectoria quitando los años esos que estuvo en el Casa Pastores pues solo está una temporada y quizás a lo mejor le ha costado seguir con el proyecto poder moldearlo algún año más en algunos equipos que le hubiera permitido a lo mejor quizás sacarle más rendimiento a esos conjuntos ¿no? también Mario he cometido un error escucho muchas ofertas y luego digo esta será mejor y a veces intentas probar porque de verdad que he tenido entre comillas lo he hablado con compañeros suerte poder elegir y siempre me llama mira este proyecto y tal es una zona que está uno considerado y a veces probando pero es verdad yo lo he hablado con gente íntima a mí digo voy a quedar un par de años en un proyecto consolidado para verlo a medio y largo plazo pero cuando no es una cosa o otra por motivos profesionales o porque cambian directivas o porque tú quieres otras metas y otras cosas he cambiado mucho y es verdad que eso también tiene una ventaja que te enriquece mucho conoces muchos jugadores conoces mucha gente conoces muchas indios sin gracia pero también tiene un handicap negativo que es que como digo yo entre más tiempo estás en un club más grande puede ser el desarrollo tuyo profesional y sobre todo se ve un trabajo a medio y largo plazo más positivo lo bueno que decía el otro día con algún entrenador que ahora no recuerdo que el hecho de entrenar en categorías de base después te da la posibilidad de cuando llegas a regionales esos chicos ya los conoces y poder llamarlos de aquí a allá y al final te da también un poquito más de margen para poder hacer las plantillas que a veces hay entrenadores que llegan a un equipo regional y no conocen chicos y la diferencia de poder entrenar en base pues te da esa ventaja por decirlo de alguna manera siguiendo con la historia de Ernesto en los banquillos pues le sale un cargo nuevo coordinador en el San Pedro Marti y entrenar también al juvenil es decir por primera vez entrabas en un tema diferente es decir llevar una coordinación junto con entrenar me encantó ese proyecto me encantó de verdad que yo lo tenía el presidente era Oliver Peña es decir apellido y me enganchó me gustó bastante ser el entrenador del juvenil llevar la coordinación y la dirección deportiva tener contacto con el tercera que ese año estábamos en tercera y fue algo enriquecedor de verdad pero también es verdad que cuando terminé el año estaba fundido empezaba a las 6 de la tarde en el club terminaba a las 10 los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde querías estar en todos los campos en todos los sitios con todos los problemas de verdad que enriquecedor y maravilloso de verdad que fue una etapa que pena que el club por motivos económicos tuvo que dar un paso a un lado y renunciar a una categoría pero fue un año maravilloso escuelita cómodo todas las semanas tenía una reunión de trabajo con los entradores con los coordinadores de cada de cada grupo con los delegados trayéndote tus informes viendo en la CWB que teníamos que tener un modelo de trabajo estandarizado que quería yo formación 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 y a partir de cadete preferente que teníamos cadete preferente juvenil era competición 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 pero sin perder los valores de la disciplina del respeto de la formación fue un año maravilloso de verdad bueno un año y medio porque fue prácticamente un año y medio hasta que el equipo lo retiró de la tercera división y fue un año enriquecedor de verdad que cuando me puedo desahogar algún día del tema de trabajo creo que igual no entreno que es lo que quiere mi mujer me dedica a coordinar hombre el coordinador a ver si le tiene que dedicar más horas también no crea que no también pero coge menos nervios coge menos nervios Ernesto bueno también en ese juvenil que hablamos del San Pedro bueno también lo asciende de primera a preferente también sí tuvimos un año espectacular batimos todos los récords ciento y pico goles a favor perdimos un solo partido creo que fueron 20 goles pero lo más que me gratificó fue aparte de conseguir el ascenso fue que debutaron siete chavales con el tercera división con más y barrera y jugadores que hoy están en la península viviendo como futbolistas como los gemelos los gemelos Núñez como José Alcón Azahel jugadores muy importantes que siendo de primero y segundo año ya compaginaban un tercera división con un juvenil los martes aquí en el sur se juegan los martes y podíamos compensar la plantilla y eso le dio un valor a esos jugadores importante Ernesto cuando se llega a coger la coordinación de un club y se quiere tener un modelo en este caso una metodología de trabajo realmente uno mira un poco lo que es el club mira la idiosincrasia que tiene dentro o intenta implantar su estilo por decirlo de alguna manera a la hora de trabajar y sobre todo de jugar en este caso los equipos de base si yo primero vi como estaba la estructura del San Pedro Marte y ya tenía un poco de había hecho un estudio había hecho un diagnóstico que me gusta hizo una análisis y tal y se lo presenté al presidente a la directiva y me dijo mira perfecto sé que era un club humilde que era un club de barrio donde el gigante era el vecindario la unión de corte vecindario y el estrella y nosotros éramos el tercero cuarto club del municipio y tuvimos que empezar a trabajar había bajado el equipo de juvenil el cadete estaba en primera lo ascendimos y lo primero va a ser un bloque sólido va a ser estructura o intenté buscar entrenadores titulados que comprometía a ex jugadores que me dieran un club de competitividad para ayudar a los chavales a evolucionar en definitiva sacamos todos los equipos de todas las categorías dos infantiles dos cadetes dos cadetes en primera ahí ve que no podía subir el segundo y era casi mejor que el primero porque lo pusimos por edades para no romper un poco la dinámica de que mi niño es de primero y me lo pone en el aire hicimos una cosa plana pero consentir y solamente me acuerdo que le dije a todos los entrenadores no le voy a pedir resultados solamente le pido trabajo y que se empiece con 20 jugadores y se termine con 20 jugadores el objetivo es que los pibes sean felices si logramos ascender el juvenil que lo tengo en mi responsabilidad y tenemos que ascender el cadetes bienvenido sea pero sobre todo que terminen todos los equipos sin problemas sin pleitos sin mala imagen pero que sea grupo sólido que podamos decir tenemos una cadena no solamente tenemos un tercera división a base de talonario sino que tenemos una cadena que va a tener futuro y efectivamente fue el mayor logro que pudimos conseguir y sobre todo meter 80 niños en la escuelita que era un club que no tenía sino 15 o 20 intentamos inculcar que todo el mundo fuera al campo que aquellos fueron las familias que se hicieran asaderos con los padres los niños en definitiva que fuera un buen rollo y de verdad que me quedé muy contento y el estilo de juego no le implanté ningún estilo de juego solamente le dije que se divierta recuerden que en fútbol 7 o fútbol 8 intenten divertirse no humillen a los demás y sobre todo en fútbol 11 que jugaran siempre que es una idea que quieren con el 4-4-2 o con el 4-3-3 que no quería variantes ni que estuvieran probando defensa de 5 ni haciendo tonterías lo simple para que los pibes se formaran con una simplicidad táctica que luego ya a lo largo del desarrollo ya vendrán entrenadoras en otras categorías que les marque el sistema de 4-1-4-1 4-3 que fuera simple 4 defensa 4 mediocampista o que fueran 4-3-3 para la distribución y me acuerdo que muchos estaban totalmente de acuerdo no había experimentos ni vi gente haciendo ninguna locura para que los pibes no se volvieran locos era simple quise que lo hicieran como ellos podían hacerlo también es verdad que no le dimos admitíamos a todo el mundo un niño con sobrepeso un niño con problemas estructurales en todos los niños aceptábamos todos los niños y si había muchos niños en un equipo lo hacíamos todos pero que en definitiva le dimos un cambio importante a esa cadena sobre todo en que se respetara que era una cadena que ya estaba consolidada como un grupo deportivo que no solamente era tercera división que era un grupo deportivo de gente con ilusión y eso fue lo que la satisfacción mejor que me llevé Ernesto termina ese periplo en el San Pedro como bien dijiste y bueno te surge la oportunidad de entrenar cerquita a un regional en primeras que era el Cerruda un club histórico de la zona de Santa Lucía y ahí que compites y quedas segundo detrás del San Fernando según pude leer de Orlando Baena que en aquel momento era el entrenador y juegas esa promoción con el Goleta el otro día estaba bueno en charlé con Javi Martel y con Chu pero con Javi Martel sí profundicé un poco más en esa eliminatoria y yo recuerdo de haber partido de ida pero en el de vuelta me acuerdo que me dijo Javi nos pegamos la mayor parte del partido holgado del larguero de si fue increíble como salvamos ese día la eliminatoria de verdad que te comento una anécdota porque muchos lo saben pero igual otros ese mismo año la directiva entre comillas me propuso para coger el tercero pero al final por motivos es que tira y afloja y tal no se llegó a un acuerdo entonces bueno ya mi etapa ha finalizado y yo me quiero dejarlo hombre no te enfades lo dejo entonces salí del club y al día siguiente me estaba llamando el Cerruda para hacer un proyecto para ascenso digo mira sí 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 porque también tengo corazón y quiero quiero crecer hicimos un equipo Mario espectacular espectacular un equipo que jugaba la tag que en mi vida jugaba tanto la tag metimos ciento déjame verlo ahí ciento cuarenta y dos con el embecindario perdimos un partido creo que uno con el castillo era una cosa de loco un equipo pero además jugaba la pelota campo grande también es verdad que me aproveché de los descartes del vecindario que estaba en tercera e hice con tengo muy buena base de datos de futbolista como decía Jero porque los conozco de juveniles bueno que armé un equipo espectacular es verdad que el Sanfe nosotros tuvimos toda la liga primero y el último mes no sé qué pasó ahí nosotros tuvimos dos empates y el Sanfe hizo un final de temporada descomunal que yo pensé que nos lo escogía nos pasó por un punto fue me acuerdo de un partido histórico que fue en nosotros más palomas Cerruda más palomas y San Fernando Castillo casi los cuatro el primero si ganábamos nosotros no si ganábamos el Sanfe era primero si empataba éramos nosotros primero durante cuarenta y cinco minutos estábamos éramos primero estábamos ascendidos luego le dio la vuelta al partido recuerdo el San Fernando al Castillo que ganaba al Castillo y se clasificó nosotros el campeón San Fernando sus campeones nosotros y tercero se metió el ingenio a última hora que jugó el eliminatorio con Pedro Hidalgo pero teníamos todos los números para ascender bueno fuimos a jugar la liguilla con el Goleta creo que ahí creo que me equivoqué o nos equivocamos no supimos valorar bien a Goleta en el sentido de que de que igual fuimos muy sobrados arriba Arunca lo reconozco veníamos de una dinámica de impresionante de juego y tal nos salió un partido mal tuvimos una tarde mala nos hicieron dos goles aquí intentamos corregirlo trabajamos muy bien fallamos lo que no están los escritos pero mereció clasificar Goleta porque fue más regular en los dos partidos nosotros lo que pasa la moneda al aire en un partido no estuvimos acertados no 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 quise darle un premio a los que habían llegado a conseguirlo para que disfrutaran de una liguilla teniendo la seguridad que todos estaban en igualdad de condiciones y a lo mejor ahí bueno a lo mejor por el ritmo de competición alguno falló pero que no es culpa de los futbolistas es culpa del entrenador del cuerpo hotel que somos los que los ponemos y a lo mejor no estaban preparados para ese tipo de partido pero bueno fue una eliminatoria espectacular me recuerdo que Chus se tiraba de rodillas metimos mil y pico personas en el campo vecindario con una batucada el fútbol Mario en esencia pura los valores no salían del área aquello era de loco y no pudimos hacer un segundo gol que nos clasificaba y nos quedamos con la mierda en los labios tuvimos tuvimos una recompensa ese mismo año y es que se retiró el Ferrera y el Corralejo y nos invitaron a participar pero como hubo un problema en la junta directiva y tal pues no pudimos ascenderse yo ese partido de ida recuerdo ir a verlo porque recuerdo que mi club quedó ese año ahí también cerquita a tres puntos de entrar en promoción y al final entró el Goleta y recuerdo que el Cerruda venía como muy muy favorito es decir hablaban muy bien de ellos y es verdad que se dio un partido raro yo también vi el partido coño parece que me habían hablado el Cerruda de otro nivel y no vi ese nivel ese día pero recuerdo que el otro lo pude seguir por la radio el de vuelta y era un acoso y derribo todo el partido yo tengo que decir que iba con el Goleta porque claro tenía ya a Javi Ayú que los conocía a ti en ese caso no te conocía todavía Ernesto y bueno Javi lo describió el otro día y dice Mario colgado del larguero colgado del larguero me pasó me pasó una cosa que me traumatizó en el fútbol vi tanta gente llorar ese día lloré tanto ese día que más siempre se lo digo a los futbolistas vamos a sufrir para disfrutar porque no quiero nunca más volver a pasar esa sensación me pasó lo mismo que el Cholo cuando perdió la final de la Champions en Lipón es una sensación que no te lo puedo explicar que viene el gol que viene el gol y la gente en el campo aplaudiendo y no nos se iba a los jugadores iba jugador a jugador recogiéndolo y esa sensación se me grabó y lo he jurado conmigo mismo y siempre se lo digo a mi cuerpo técnico y a mí le cuento la anécdota en un partido donde éramos superiores no nos entraba el balón yo creo que todavía estamos jugando hasta la fecha de hoy no metemos otro gol era un día que no y esa frustración te hace más fuerte y te hace ser un poco más agresivo y más querer destacar esa rabia no quiero volver a pasar más por una situación no voy a permitir que nadie se relaje yo creo que ese día hice un cambio en mi modelo de entrenar y me volví de un entrador entre comillas intenso un entrador que no se perde quiero ganarlo todo así de claro quiero ganarlo todo ¿por qué? porque es una sensación tan rara que me duró un mes bueno que de hecho que de hecho casi el club no sale ni a competir mira si fue palo tan grande para el club que casi no sale ni a competir de verdad que tuvimos que volver otra vez a unir a llamar a los futbolistas animarlos para volver a seguir compitiendo porque fue tanto el palo que y ese año que volvimos tres quedamos cuartos pero no podíamos jugar liguillas de ascenso había una deuda ahí pendiente no no podíamos no podíamos y Ernesto una vez terminas el periplo en el en el Cerruda pues ya pegas un saltito de categoría y te vas a entrenar al regional presidente Lopeles que era un club que que siempre se escapaba en la última no recuerdo una rocambolesca una vez un año no recuerdo de entre a dos y no me quiero equivocar no quiero equivocarnos era Pablo Torres no recuerdo sí 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 correcto sí Pablo Torres y recuerdo que se tenían que dar cincuenta y pico mil combinaciones y le cuadró y se salvó sí señor era una cosa de Antonio yo estaba en ese partido yo fui a ver había una posibilidad de mil de cien y la sacó un de cien histórico un club maravilloso mira son las cosas buenas del fútbol mario humilde hubo un problema también ese año se fueron gente histórica como los hermanos Fernández que eran históricos ahí los fundadores el equipo se quedó tuve que armar buscar veinte jugadores de la zona descartes de estrella de citar armamos un equipo luchamos bajaban seis cinco luchamos hasta la última jornada hasta la última por salvar y caímos caímos descendimos pero mira estaba más feliz que cuando perdí con 200 segundos el día que más feliz hicimos un asadero teníamos previsto un asadero porque pensábamos que se iba a volver a repetir el milagro y la directiva dice vamos a hacer un asadero descienda bueno descienda hacemos un tender y terminamos a las seis de la tarde parece que habíamos ascendido en vez de haber descendido son de esas cosas que te da el fútbol terminar con 25 futbolistas un pueblo volcado todo el mundo volcado para intentar RKR yo creo que estuvimos fuera del descenso solamente cuatro jornadas los demás vivimos siempre en las en las catapumbas abajo y hasta el último partido estuvimos ahora me sentí más feliz de hecho lo recuerdo siempre siempre es el club uno de los clubes que más me bueno te digo una cosa me sé un tío directo he conseguido campeonato y no he sido tan feliz como ahí quedando quedando en descenso ya te dije todo sí el otro día lo hablaba con alguien también hablando del tema de que tal vez es la satisfacción puede ser bueno lo recuerdo fue un león cuando él salvó al ver también tercera edición que lo daban por muerto y al final logró salvarlo que al final esa sensación aunque le hubiera costado descender aunque le hubiera costado descender pero no sé si me se explica el orgullo de decirlo intentamos hasta el último momento la dignidad descender con dignidad que se le llama descender pero pero dignamente sí hasta el último momento con 25 días entrenando que a veces te llena más que quedando sexto o séptimo que te vayan 12 o 13 días a los entrenamientos es decir eso a veces dignifica más a veces no es el qué sino el cómo mira te voy a dar una anécdota porque no te escuché a coca a coca coca es el entrado del Unión Puerto se jugó un partido y se suspendió porque un aficionado le escupió al linier y se paró el partido y tuvo que jugarse el partido un día no un miércoles antes de la última jornada 45 minutos y el Unión Puerto si ganaba jugaba Liguilla o no ascendía tercera o el San Fernando y venía todo el Unión Puerto ese partido iba a 0-0 se jugó la segunda par a puerta cerrada y todo el campo en coche en escalera lo que hemos visto ahora hace de estos cinco años para ver ese partido cinco medios de información dos de Fuerteventura tres de aquí para retramitirse el partido y nosotros sabíamos que si perdíamos en la última jornada ya no dependíamos de nosotros dependíamos de tercero y fuimos a muerte ese partido nos ganó en el descuento el Unión Puerto con un pedazo de futbolista de balón parado que no recuerdo ahora que golpeaba que era de escándalo y nos hizo el gol en un córner y yo recuerdo que digo ya estamos muertos y todavía le dije a los futbolistas el milagro puede existir la última jornada y Antonio León me dijo no te preocupes que el milagro ustedes yo no sé qué contra tiene que lo van a conseguir fíjate si mantuvimos la llama encendida hasta el último minuto todavía era el minuto 70 y estábamos nosotros para salvarnos pasa que luego hubo el empate de la Codetti y Balos ya nos dejaba fuera y nos mandó a los sótanos pero de todas maneras recuerdo esa temporada como algo espectacular como un equipo con la humildad con el compromiso un directivo pagó el viaje para que fuéramos a jugar contra el Unión Puerto porque no había venido la subvención mira los jugadores se compraron los balones era de loco eso era de loco yo le decía a la directiva señores busquen un recambio que les ayude a cambiar esto yo me doy un paso a un lado ya están los jugadores no Ernesto con usted ha venido con usted morimos mira por favor ese grado de compromiso Mario es que es para escribir un libro la verdad que lo de los VL bueno Antonio lo sabe era partido cada partido una final y al final logramos llegar a la última a la meta no la pudimos cruzar pero tocamos tocamos la meta con los dedos casi tocamos la meta Ernesto bueno después de de ese paso por los VL creo que cuando llega la oportunidad del dorama de primera regional que quedan campeones bastante bien como primer clasificado se asciende a regional preferente y bueno parece ser por lo que pude leer también en aquel momento que hubo una disputa con el tema de alguna parte de jugadores que querían iniciar impuestos por lo que pude leer y no aceptaste esa imposición y decidiste no entrenar ese año regional preferente que nos puedes contar de eso Ernesto una temporada venía de un descenso del dorama y de una temporada un poquito irregular en primer no quería jugar ni los históricos tuvimos que convencer a jugadores hicimos un equipo la media era de 22 23 años y conseguimos algo grande que era el campeonato yo solamente quería salvar la categoría y en diciembre cuando lo vimos primero digo señores vamos a por todo ya venía bastante herido del año anterior a los Vélez y nos salió una temporada para enmarcar de verdad que fue era un equipo de futuro de hecho todavía la mitad de los bueno en los 80 los jugadores todavía son de los mismos que yo tenía Pedro Narío Narío todos estos históricos que están ahí todavía que parece tienen 30 años tienen 25 24 años pero bueno es lo triste del fútbol una imposición es que se equivocaron de persona igual eligen otro y a lo mejor tragan pero se equivocaron y ustedes se han equivocado en venir había dos chicos ahí que yo les dije con toda la sinceridad del mundo en primera pueden jugar en preferente no pueden jugar porque no reúnen estos requisitos yo le busco un equipo van formándose eran recién salió de Juvenil y el año que viene entran por la puerta grande no no y la directiva se empeñó en que tenía que ser fichado 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 y yo que no y la cuerda se rompe por la parte fue un duro golpe porque había desechado otras cosas que quería hacer un proyecto a tres años para llevar la tercera tres cuatro años que era lo que yo pensaba digo en el tercer año el primero en preferente lo consolidamos el siguiente ya tiramos a muerte porque Dorama es un histórico Dorama es un histórico en el sur aquí está ya que no está vecindario Castillo Malpaloma Estrella y Dorama Carrizal son los históricos y vamos a luchar por conseguir pero bueno el día 15 de agosto nunca me olvidaré pues evidentemente me dijeron que esos dos jugadores eran fichados bueno los ficharon todavía peor peor yo decía que no que no los ficharan y otros no y otros refuerzos hacían falta porque solamente íbamos a poder cuatro refuerzos y mantener toda la estructura del año anterior pues yo le prometí a los futbolistas si conseguimos el campeonato el acceso todos son renovados pero habrá que reforzar con cuatro porque en una categoría exigente se empeñaron y tuvimos que romper pero fue muy doloroso el preparador físico se fue hecho por el delegado el entrenador de portero se derrumbó un edificio impresionante que bueno que podíamos haber hecho cosas grandes por eso te digo que Mario que el fútbol tiene sus cosas maravillosas sus cosas ingratas es lo más ingrato que yo he sufrido en el fútbol esa sensación perder no conseguir el ascenso con el Cerruda fue un dolor porque de imposible que no éramos capaces de meter un gol y esto fue robarte una ilusión que nos hizo mucho daño a mucha gente se marcharon futbolistas hubo un revuelo bueno salimos hasta en Manu Carreño en el larguero un entrado en Canarias se pone serio no permite que le imponga jugador y tal ni llamaron y yo le dije mira es que si un entrador que es lo peor que podemos tener pierde su credibilidad pierde su dignidad mejor que se dedique a entrenarlo a Levini a la escuelita porque no va a tener personalidad para ponerse tanto furbolista y decirle mira te tienes que ir porque el club me obliga a fichar a eso eso conmigo es imposible bueno yo creo que con eso yo creo que se equivocaron solamente en plantearlo solamente pero bueno al final mira no más que por bien no venga y me dio la oportunidad de crecer en otros campos como en Las Palmas que para mí es un capítulo impresionante de la alegría bueno termina ese periplo por el por el dorama y bueno le sale más tarde la posibilidad de las majoreras según pude leer pero tuvo un problema ahí de un accidente y demás y tuvo que que ya a su lado no no si solo sigue una persona maravillosa que era el presidente que es policía nacional me pidió el favor ya no podía entrenar porque estaban todos los equipos cubiertos de que si le podía armar el equipo que por lo visto no iba a salir y se le había ido a todos los jugadores pues nada buscamos jugadores gente que está más veterano y tal y se armó un equipo y estuve ahí septiembre octubre y en noviembre saliendo del trabajo un tío se saltó en la autopista y se saltó de un lado a otro y cayó sobre el coche mío y otros más pero mi coche me lo destrozó y yo escapé loco escapé porque bicho malo no muere como dice Rebran porque el coche me quitó la parte arriba del techo del coche del preso y estuve casi un mes y medio con collarín y tal y dije mira esto ya no lo puedo llevar voy a dejarlo ya el equipo está armado y yo mismo le busqué el entrenador que estaba en el juvenil y siguieron adelante y me alegro un montón pero sí estuve dos mesitos ahí echando una mano para armar el equipo y me gustó bastante porque tuvimos que buscar jugadores hacer de perder peso lo clásico cuando un equipo sale en septiembre coge lo que hay no hay mucho en que elegir pero gracias a Dios por el cariño de la directiva y el cariño de los chavales para mí es como si hubiera estado un año completo Ernesto bueno entre meses bueno entre meses no entre ese periodo y el del San Antonio no sé si fue cuando fueron las elecciones y ahí entonces no podía o no quería entre comillas entrenar en la zona del sur para evitar conflictos te lo explico no te lo explico no te lo explico ese año me llaman en el mes de diciembre y ahí estaba recuperado la rehabilitación me llama el San Antonio porque creo que Pedro Luis dejaba el equipo y me atrajo tanto de verdad que no le dije que no quería pero me convencieron me convenció el amigo Ángel Sánchez Ernesto no me tienes que echar una mano maestro que tú eres el único que puedes levantar este vestuario es un polvorín tú lo vas a poner firme tú tienes ese ton venga vale pero es que yo no entreno a Las Palmas yo no conozco ahí y tal yo me muevo aquí en el sur tengo no te preocupes el equipo está hecho espectacular espectacular un señor equipo un señor equipo una señor directiva espectacular ese año cogí el equipo creo que el penúltimo no el penúltimo partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta terminamos quintos quintos y los bueno desde que llevaba un mes ya me produjeron la renovación para el año siguiente y dije que sí vale es que no había problema y efectivamente terminé ese año muy bien empezamos el año siguiente bien también me lo propusieron pero ya ahí entré en un partido político y ya le dije que no que no perdón perdón es verdad que ese año tenía cosas del sur pero como había entrado en un partido político no quería entorpecer mi tema político con el tema de fútbol porque uno es la gente dice siete equipos porque tal y es verdad que me quedé otro año más en el San Antonio maravilloso 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 el San Antonio para mí ha sido el club entidad más grande que con el Dorama y con todo pero el San Antonio por estructura del club es un equipo señor un equipo noble un equipo noble hablamos de un club en el cual la directiva es una directiva bastante mayor entre comillas por decirle son gente con muchísima experiencia ya muchísimos años yo tengo bastante trato con Juan Lobo que es un caballero también y alguna vez nos vimos por ahí y él venía también a la atalaya cuando nos enfrentábamos y demás y bueno San Antonio es un histórico también es un histórico en la capital que venía a hacer muy buenas campañas con Chus con el mismo Ángel Sánchez con el mismo Pedro Luis Cárdenas es decir era un club que tenía siempre miras para intentar estar arriba y estaba arriba siempre en los primeros años y verdad que ahora ha bajado un poco el nivel pero esos años estaba siempre luchando por los primeros puestos de promoción y demás mira te voy a contar una letra de Mario y un amigo me decía con todo lo que te gusta a ti le pones ilusión no has tenido suerte con algunos directivos y tal porque va de frente el problema es que voy de frente y tú veis cuando una puerta se cierra se abre una ventana no 10 se me abrió la oportunidad de entrenar con la base de datos de jugadores de la PAN con jugadores que han jugado en segunda vez como Toa como Claudio como Víctor Pond con jugadores espectaculares que juegan como Los Ángeles eso me dio un enriquecimiento y aparte parece que nunca eres profeta en tu tierra y fuera parece que acabas de intentar algo diferente y haces lo mismo maravilloso lo del San Antonio ha sido un punto de inflexión en mi carrera deportiva que yo lo miro como hobby entrenar porque yo tengo mi profesión y tal pero fue un punto de inflexión espectacular de verdad que nunca dejaré de agradecer al San Antonio la oportunidad que me dio para estar ahí yo le dije al presidente y al lobo yo quiero un cuadro ahí como todas esas grandes personas que te dicen usted se merece un cuadro una estatua claro también es verdad que cogí el San Antonio en una época más difícil donde no había tanto dinero y tal porque fue un equipo señor como dice todo un equipo histórico es un club muy importante y espero que siga manteniendo tiene su sede propia tiene su estructura propia pasa que es un club que como todo yo le decía a la directiva y a ellos le gustó digo mira el artesano ya no está el Racing ya no está el Ferreres ya no está yo lo único que vengo aquí al San Antonio es que siga vivo y se viste nos ha dicho la verdad porque yo jugaba en el vecindario en equipo y yo me acuerdo jugaba partidos con el artesano el Racing eran partidas y ver que esos equipos ya no están le queda el Sport y el San Antonio y el Pedro Hidalgo en las palmas no queda mal no queda mal y bueno termina ese año al final no continúa en el San Antonio y le sale la posibilidad del Pedro Hidalgo que fue el anterior equipo al San Fernando un equipo de rellenos preferentes que llevaba ya también cinco cinco campañas a ver cuatro campañas la pasada fue la quinta porque ascendió junto con el Becerri por eso me acuerdo en preferente y bueno como te digo iba de menos a más el equipo un equipo bastante combativo que estaba sacando resultados que se hizo fuerte sobre todo en casa y bueno que llegó el tema de la pandemia y paralizó todo Ernesto eso fue el amigo Arón y Carmelo Suárez que me volvieron loco yo no pensaba nunca ir allí Mario el fútbol en estado puro el fútbol en estado puro en todos los sentidos tuve la primera vez que yo fui a Pedro Hidalgo me acuerdo que fui con el Castillo en preferente no había ido nunca bajé por aquella calle y digo Dios esto no es normal esto es una bombonera esto es una bombonera y Arón me decía aquí no gana nadie digo Dios digo que esto es el fútbol en estado puro maravilloso maravilloso yo te digo una cosa si no es la pandemia no te digo que pudiéramos haber subido porque el guía estaba muy fuerte había hecho a mí me encantaba el guía porque sabía hacer lo que sabía hacer lo hacía bien pero que nosotros hubiésemos estado entre los tres primeros Aruca nosotros y Estrella seguro la segunda vuelta nuestra estábamos enrachados y aparte me costó un montón coger el concepto de lo que ellos tenían porque son peloteros muy buenos pero el trabajo para ellos queda en segundo lugar el compromiso si empiezas a las ocho menos cuarto llegaba un día a las ocho y diez y yo entonces les decía tienes que correr por fuera fuera del grupo y eso me ocasionó un par de tal pero yo le hacía ver a ellos con el diálogo de que esto es un club y que estamos en preferente y que aquí la gente se estaba gastando el dinero para que este club en un barrio tan pequeño estuviera y yo le decía tú sabes cuánto daría capitales de municipio X para no nombrar a nadie y menos ahora que estoy en política para no nombrar a nadie cuánto daría un municipio por estar en preferente y este barrio en el cono sur está en preferente tú no te imaginas eso solamente disciplina compromiso te pido eso solo no importa que no seas tan bueno yo me encargo de que seas mejor no importa de que te tengas falta de cualidades haremos para que trabajas más pero compromiso la segunda vuelta ese equipo me ganó el corazón y encima tuvo el fallecimiento del encargado del campo Vicente que vi como un pueblo como un pueblo sobrevió loco parecía que caída de estrellas del cielo el día del partido homenaje digo Dios mío como lo viven aquí con la bengala la atención el vestuario Mario fútbol fútbol en estado puro tú lo viste ustedes me acuerdo el Becerri nos dio un baño de fútbol nos dio un baño de fútbol pero perdimos pero perdieron y nosotros cuatro el Leonel el otro no tiene Faria tenía Faria también tenía buen equipo sí pero el Becerri ese día fue el mejor equipo ni el guía que pasó por el campo la pelota yo creo que el 80% de la posición lo tenía el Becerri bueno jugadores que ahora mismo no recuerdo cómo jugaban la pelota ese día y yo decía Dios mío y nosotros cuatro genialidades de esta de raza de raza porque tienen raza es un equipo el contrapunto del San Antonio un equipo de estructura noble a un equipo de barrio pero con todos sus valores de compromiso de identificación con el club esa esquina de la cantina eso vibra cuando se mete un gol parece que se va a caer abajo qué sé yo qué te voy a decir Mario que gracias a la aventura del fútbol ese es el fútbol que seguro que a ti te gusta y a mí me gusta el fútbol este de la mascarilla de las puertas cerradas de las escaleras eso no fue por mí eso porque a mí eso no me atrae es que es verdad porque mira nosotros íbamos a jugar a pedir algo y íbamos a iban a tirar un córner y lanzaban un petardo y no sabía ni por dónde entraba la pelota y te metían en el córner pero a ver uno lo sufría pero realmente uno envidiaba esa afición fuera porque encima la grada era muy pequeña como uno sabe o se ponía en la loma de enfrente estaba Aarón como yo le digo que era un húlica le digo Aarón tú eres un húlica metiendo fuego de arriba y luego se puso delegado que empezó delegado contigo porque Aarón yo me di cuenta de que era el primero que formaba al Cristo y digo tú conmigo lo que se delegaba y era un demonio siéntate vale oye un chaval maravilloso se deja la vida por ese club Carmelo Luis Miguel Vera como trabajan por ese club para que no falte nada de verdad que porque bueno yo vengo yo no sé en el norte Mario pero aquí las instalaciones son 10 guardianes de campo campos maravillosos nerviosos luz cabina de retribución en el sur tenemos unas instalaciones espectaculares pero las palmas te viste en casetas prefabricadas sin agua tienes que compartirla tienes que desmontar toda la pizarra todos los papeles de motivación todas las estructuras de juego y ellos montaban todo esa ilusión yo te digo los Aarón y ese barrio esos equipos no pueden desaparecer es que si desaparece esos equipos ahí salen jugadores maravillosos como Melo que está en el guía como Faría como yo que sé todos los jugadores que han pasado con Raúl Alzo Rodo Alzo Rodo jugadores que marcan épocas y salen en ese entorno de los mejores jugadores Perri Perri que está arriba cuando salen jugadores de esos sitios porque el fútbol se vive desde el balón y eso sí que duermen con el balón de verdad que duermen con el balón es lo que estábamos hablando al principio de la charla que es que el fútbol este parece que está jugando partidos amistosos sin público o con muy poco público es que parece que le quitas la competitividad y si ya le metemos las mascarillas pues ya no lo veo no lo veo yo bueno es una visión particular tú lo has explicado mejor porque lo has vivido yo todavía no hemos entrado con mascarillas y ya lo digo por aquí no lo vamos a hacer con mascarillas como si me cuesta como si me cuesta que me echen el club porque yo no me la juego no me la juego porque al final son personas y las personas le pueden pasar cosas y quien es responsable no queremos ser tampoco tampoco nosotros y después el otro día vi también una foto de Luis el mister del cotillo y se veía una celebración la grada los futbolistas ahí tirados encima eso es lo que uno es que si no para que estamos jugando nosotros entonces yo recuerdo que me hablan ahí en Pedro Hidalgo del partido dice que fue un partido espectacular hace cuando el ascenso era precioso es que eso es lo bonito del fútbol si le quitan la esencia de eso yo sé que estamos en algo terrorífico y que la vida es lo importante como ha dicho la pandemia pero Mario con toda la sinceridad y sé que tu medio tiene mucha audiencia y lo digo lo puedo decir más alto pero no más claro no era año de fútbol señores no era año de fútbol especulación total no somos profesionales yo sé que muchos se ganan un duro en este tema pero no era año de fútbol las federaciones todo tenían que haber parado es decir prácticamente esto se para la gente si no tienes lao mínimo no puedes hacer deporte en esa porque pero claro hay muchos intereses creados de todos lados y tú dices que no debían ser un año de fútbol y eres el que te mira mal y te mira mal cuando es la pura verdad es que hablas con todo el mundo y nadie dice que es que asco es que no es una cosa que este año sea para fútbol porque es que no estamos es que estamos es que no le echamos yo creo que me estoy equivocando en a lo mejor echarle la culpa a la juventud y no le debemos echar la culpa a la juventud creo que son los responsables de nosotros los que hacemos que la juventud se haya quitado del fútbol porque yo he hablado con entrenadores que están este año entrenando regionales y me dicen Ernesto les mandé un plan y no quieren ni entrenar dicen que prefieren ir a hacer caminatas a ver los charcos a ver tal pero que no quieren entrenar que el fútbol si no está en condiciones yo creo que lo debíamos haber dejado y que no pasaba nada se guardan las mutualidades los ingresos y el año siguiente si hay que jugar se empieza como tenga que jugar tú verás que esto va a dar lata que si hay descenso ahora que si no hay descenso ahora tú verás todos los problemas que va a haber Ernesto ahora por ejemplo fase 2 se vuelve bueno cuando se vuelva porque por ejemplo yo a lo largo de mi club en Reino del Preferente juega contra los equipos de Lanzarote Lanzarote está en fase 4 para pasar Lanzarote a fase 2 como mínimo tiene que pasar un mes porque las fases se cambian cada 15 días es decir ya nos montaríamos casi a finales de marzo o principios de abril es que no hay por dónde cogerlo entonces yo lo que digo es yo sé que hay gente que se lleva algún durillo y lo entiendo pero lo que estamos priorizando es que yo particularmente creo que hay cosas mucho más importantes aparte de la salud que es la primera es que la gente que depende sus trabajos de que esto vaya mejor puedan abrirlo es decir gente que tiene sus negocios cerrados gente que tiene que hacer estructuraciones sacando las los hostelerías sacando las las terrazas a la calle los que pueden porque hay otros que ni pueden entonces vamos a intentar yo sé que algunos dirán mira que el fútbol no es un fuego de contagio seguramente no es el fuego de contagio pero si viene alguien de fuera contagiado y se lo pega a los que están ahí entrenando con ellos al final ese se lo lleva a su casa y yo hablo de la experiencia de la no experiencia en el sentido de que yo tengo he tenido suerte y deja tocamadera que no tengo ningún familiar afectado pero habrá por ahí gente que habrán perdido familiares entonces es tan importante esto como para que porque al final el otro día lo decía alguien ya que fue Rubén Almeida y dice hoy en España han fallecido setecientas setenta y pico personas y no pasa nada es que es que lo estamos normalizando que todos los días mueran setecientas personas como si caen tres aviones es que lo estamos normalizando y no podemos normalizarlo ¿por qué? porque son viejos no son niños pequeños los viejos no importa nosotros no vamos a llegar viejos también a veces somos muy egoístas somos muy muy egoístas me da cuenta mira todo es teletrabajo tiene un familiar en el hospital no puede ir a verlo se queda ahí solo los colegios no están al cien por cien los ayuntamientos no están al cien por cien y el fútbol queremos hacerlo cien por cien cuando no es una cosa que no es prioritaria es decir lo primero que tienen que hacer es decir mira vamos a jugar vamos a jugar para que la gente haga deporte no se pagan cuotas no se pagan arbitrajes no hay ascenso ni descenso si quieren pasar un rato pero no sigues pagando las cuotas sigues pagando tal sigues pagando cual y dónde sacas el dinero tú sabes cuántos clubes y cuánta gente va a quedarse colgada ahí donde está el dinero la gente tiene que comer primero y a lo mejor en el caso de ustedes a lo mejor no les pasa Ernesto pero yo me pongo en el lugar ahora de que siete o ocho padres de una categoría decidan que sus hijos no van a jugar en estas condiciones por lo que sea ya sea con mascarilla ya sea sin mascarilla porque tiene más miedo porque tiene menos miedo porque el hijo está desmotivado ¿qué hace? disuelve el club en regionales equipos que se han ido para jugadores que se han ido para equipos de tercera a reforzar equipos de tercera que sí tenían previsión de competir porque se siente de antígeno el régimen preferente no el tipo que se desmembra otros que pierden la ilusión otros que mira ahora ya es que no tienen ni ganas de volver a jugar entonces al final para mí es un adulterio de la competición porque no se compite en las mismas condiciones lanzarote un mes más sin poder entrenar cuando ellos vuelvan no me parece justo para ellos tampoco no me parece justo para ellos tampoco es decir entonces no estamos compitiendo en igualdad de condiciones y la competición tiene que haber igualdad por lo menos en las normas en las bases y en todo esto después ya cada uno se le van en el campo pero bueno yo he llegado al punto de decir que de darme cuenta a lo mejor quizás no me he dado cuenta antes porque yo fui de los que también al principio veía como se puede jugar pero claro cuando para arranca es que el rato que estás parado yo por lo menos me desmotivo totalmente es que no tengo ganas ahora mismo lo digo sinceramente no tengo ganas porque tengo responsabilidad porque soy directivo y tengo a cargo mío como otros directivos más de mi club a mucha gente por debajo y tampoco queremos que eso desaparezca pero la motivación se está difuminando a pasos agigantados Mario imagínate cómo deben estar los futbolistas sobre todo jóvenes que yo pensé en regionales no porque todos tienen problemas de pago de esto de trabajo que no tienen trabajo los juveniles cómo motivan a los juveniles que ellos están desconectados ahora el miércoles me decía preparo físico parece un equipo de veteranos vienen escachados no han hecho el plan sí pero están con la mascarilla me da que es la tierra yo le busco justificación para darle siempre un lado positivo a las cosas tú verás que la próxima semana entran mejor que se acaba la tierra y tal buscando siempre buscar la ilusión y ellos se quedan mirando y de verdad viste que vamos a empezar a jugar me dice yo creo que sí en el nivel 2 yo pienso que no tú quieres jugar sí pero yo creo que esto no va a arrancar ellos mismos te lo dicen es que es un año que prácticamente yo te lo digo yo cuando me quedé tocado y disolucionado fue el año pasado con la segunda vuelta de Pedro Hidalgo estuvimos marcando trabajos toda la semana pensando que esto es una cosa pasajera un virus de andar por casa una gripe normal y no arrancamos y no arrancamos y que se va a jugar y que no se va a jugar y que se asciende y que no se asciende dios mi madre mía otro año como esto digo imposible mira y tenemos otro año y peor como bien dices tú también tenemos la orientación marítima nosotros de juvenil nacional que yo tengo 6 partidos suspendidos y uno que lleva 9 imagínate ya queda un partido para terminar la segunda vuelta que la segunda vuelta en teoría en división de no termina el 6 de el 6 de marzo sigue dentro de 15 días y todavía no bajo igual la tercera fase es yo no sé cómo va a terminar esta no te puedo decir pues no queda otra que esperar Ernesto como siempre le hago al final las dos últimas cuestiones una de ellas es un poco qué ilusiones tienes para el futuro cómo te ves te gustaría seguir progresando te gustaría buscar algún sitio donde de alguna manera afincarte y quedarte ahí varios años con un proyecto qué ilusiones tienes Ernesto en el mundo del fútbol mira en estos momentos porque vivimos el presente mi ilusión es que esta temporada arranque esto es lo más y luego para el futuro hombre evidentemente a mí me gusta el fútbol yo me me siento realizado es parte de mi vida claro que quiero seguir ¿en qué proyecto? vamos a ver cómo queda esto Mario me gustaría seguro que vuelvo otra vez a regionales o Asenio juveniles la experiencia es maravillosa pero yo sé que un amigo mío me decía escogiste la temporada más complicada de la historia del fútbol hay 20 equipos hay 10 equipos y descienden 5 el 50% y aparte de eso hay una pandemia de verdad que tú no miraste bien no pensaste bien eso me lo dijo un buen amigo mío porque siempre la división de verdad que espero volver otra vez a regionales en los próximos años si estamos en mejores condiciones que ahora pero si es como ahora sinceramente y siempre crecer me gustaría que al hacer un club ahora igual echar un par de años en un club como hice en el Cerruda 3-4 años y quiero echarlo de verdad o en el San Antonio que te afirate y llevas amigos pero bueno es que la circunstancia de los entrenadores es variable vas en función de los resultados vas en función de la directiva de las subvenciones de los pagos van muchas cosas y no depende de quedarte tú en un club porque claro tú no eres el que decide tú tienes que armar unos equipos y tal pero si Dios quiere seguir en la rueda de fútbol es que claro los que estamos en este deporte nos gusta esto te llevas muchos amigos conoces mucha gente te faltan aunque otros deportes hagas otras actividades senderismo que hago esto padre lo que haga pero como el fútbol los amigos que consigue ahí las amistades de verdad que no las consigue en otro sitio y es un mundo que hay de todo pero que es un mundo sano y eso es lo más bonito poder seguir en este mundo y es sano Ernesto nada por mi parte darte las gracias por esta charla por poder conocerte algo más y que la gente te conozca por poder también contar tu trayectoria tus anécdotas y tu vivencia y como siempre digo al final pues bueno te dejo un minutillo Ernesto para que te despide que las últimas palabras sean las suyas pues nada yo darte las gracias Mario este programa está muy bonito además muy desenfadado y solamente a toda esta gente a todos los colegas del mundo del fútbol que de esta vamos a salir y que nada que vamos a ser un poco responsables y dejar un poco el egoísmo a un lado del yo y que estamos en una pandemia y que volveremos otra vez a disfrutar del fútbol en su esencia y que nada que muchas gracias a todos y que tengan todos un buen comienzo ahora de semana con el nivel 2 que empezaremos de cero otra vez Ernesto muchísimas gracias y un fuerte abrazo muchas gracias Mario buenas tardes y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo las gracias de asistir Gracias.